Como dije, todos los problemas, lo bueno que tiene este sistema es que se tratan igual. Da igual el problema que tú tengas, siempre lo vas a tratar de la misma manera. Tienes que encontrar qué emociones están asociadas a ese problema, qué emociones te hacen sentir mal y aplicar la relajación para librarlas. Ya está. Lo que se diferencian los problemas son en los aspectos que se pueden disparar, creencias, resistencias que puede haber asociadas a cada tipo. Veíamos la semana pasada que con respecto a los duelos teníamos los problemas de qué pasa, cómo me voy a sentir si no siento pena o no me duele que una persona se haya ido. Entonces eso quiere decir que la quiero o no la quiero. Ese tipo de creencias pueden hacer que resulte difícil soltar la emoción. En el caso de las relaciones, os voy a hacer al principio un pequeñito análisis y luego ya vamos a hacer la práctica, que ya tenemos voluntario y todo. Bueno, en el fondo el problema de las relaciones es el siguiente. Yo siento, me siento mal en una relación cuando no obtengo o siento que no obtengo lo que yo quiero de la otra persona. O estoy teniendo de más, algo que no quiero. ¿Vale? Y lo que nos suelen decir normalmente es que la causa es que interpretamos que no hacen lo que queremos pues porque no nos quieren lo suficiente o X causa. Bien, ante esa definición tan simple, no hacen lo que queremos, podemos empezar a rascar y vemos que hay algo más de fondo. Lo primero es, yo sé exactamente lo que quiero y cómo lo quiero. Porque si no sé lo que quiero, ni cómo lo quiero, difícilmente la otra persona me va a dar algo que no sabe ni qué es. Otro punto a tener en cuenta es, aunque sepa qué quiero y cómo lo quiero, ¿soy capaz de transmitírselo a la otra persona? En palabras que pueda entender la otra persona claramente. Porque ese es otro punto, ¿no? También jugamos muchas veces al juego este de que me lean la mente. Yo sé lo que quiero, pero ya se podía preocupar el otro y leerme un poco la mente para darme lo que necesito, ¿no? Y el último punto, si aunque supiese claramente qué quiero, cómo lo quiero y supiese expresarlo, está la libertad del otro. Entonces, pues, puede ser que haya cosas que no le apetezca dármelas o hacerlas. Vamos a cada uno de esos puntos y vamos a verlos un poquito más en detalle. En una relación, si nos preguntamos exactamente qué busco de la otra persona, ¿lo tengo claro? Ahí tenéis algunas posibilidades. Implicación, amor, respeto, seguridad, comprensión, apoyo, puede ser dinero, también la relación. En el fondo, todas esas palabras no son más que eufemismos de lo que está debajo, que son las necesidades. Si yo necesito aceptación, entonces necesito que el otro me muestre respeto. Si quiero seguridad, necesito que el otro me muestre esa seguridad. Si quiero control, necesito que el otro me haga caso a mí. ¿Vale? Luego, en el fondo no estamos buscando esas palabras bonitas, sino que lo que estamos buscando es dejar de sentir nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestras inseguridades. Y entonces estamos en el maravilloso juego de, como yo no sé resolverlo, se lo cargo al otro para que me lo resuelva por mí. Si cae la casualidad de que la otra persona puede resolverlo, entonces se produce una relación de enganche. Yo tengo que estar pegado a esa persona, porque cuando estoy pegado a esa persona, me siento bien. Porque tapa mi carencia, ya no la siento, no me encuentro mal. Y en cuanto se va esa persona, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque es ella la que consigue que yo no me sienta mal. ¿Bien? ¿Eso suena a una relación en equilibrio? ¿No? Otro punto importante es, ¿cómo lo quiero? Si yo estoy confundiendo estas necesidades con estas palabras, esos cómo pueden estar bastante equivocados. ¿Bien? Ejemplo. Yo soy inseguro. Entonces quiero una persona que me esté diciendo que sí, que valgo, que tengo todo lo que hay que tener, yo soy suficiente, todo eso que me lo repita continuamente. Pero puede que la otra persona sepa de esto de las emociones y me diga, no, no, tú siéntate ahí, ¿vale? Y respira conmigo. Entonces yo, como creo que mi cómo se resuelve esto es, no, tú tienes que decirme esas palabras, no quiero saber nada de eso que me estás contando de respirar. Y entonces tenemos un conflicto. No me haces caso, no me quieres. Y si a eso le añadimos que tenemos un montón de creencias sociales, de cómo deben ser las relaciones, cómo debe ser la amistad, cómo debe ser la relación de familia con los padres, con los hijos, con la pareja, si esas creencias sociales no se ajustan a cómo funcionan mis emociones, cómo funciona mi mente, difícilmente voy a conseguir nada. En el fondo, el príncipe azul, y digo el príncipe azul porque es el nombre por el que conocemos el cuento, ¿vale? Pero puede ser exactamente igual para un hombre que para una mujer. Es la figura del padre. Es como el que me va a resolver todos mis problemas porque yo soy tan pequeño que no sé resolverlo yo solo. ¿Bien? Eso es una relación de pareja sana. Pues si eso es la creencia que yo manejo, no voy a encajar con las personas que pueda tener delante. Incluso si me aparece una persona equilibrada con la que pueda tener una relación bastante estable, es que no va a cumplir esos parámetros. Y claro, la voy a descartar porque no es lo que a mí me han dicho que tiene que ser. Si no estáis de acuerdo, me decís, ¿eh? No hay problema. Luego, ¿cómo se lo digo? El cómo se lo digo está muy relacionado con la respuesta del otro. ¿Cómo decir las cosas? Es abre la vía a que el otro te diga que no. Entonces, muchas veces, por el miedo a que te digan que no, ni siquiera lo comentas. No expones qué quieres tú, qué necesitas tú. Y por lo tanto, no lo vas a conseguir. Porque si no lo dices, salvo que el otro sea muy empático y esté muy alerta, lo normal es que cada uno está con sus temas y por saberlo dicho. Cabe la posibilidad de que a mí me hayan educado en la expresión que sepa decir las cosas claramente o que haya ido algún curso de cómo contar las cosas con asertividad, con confianza, explicando razonadamente. Y aún así, aunque haga todo eso, también cabe la posibilidad de que el otro no quiera hacer las cosas. No quiera colaborar. Y encima, después de todo el trabajo que le he echado yo, informándome, estudiando, practicando, aún así el otro va y me dice que no. ¿Cómo me quedo? Soluciones. Después de plantear las cosas así, puede que no tenga claro que quiero, puede que no tenga claro ni cómo lo quiero, puede que ni sepa expresarme y encima esté con alguien que no quiere dármelo. ¿Qué hago? Bueno, pues según las tradiciones filosóficas que manejamos, filosóficas y religiosas, la resignación es un buen elemento. Si no resignamos a ser la vida que se le va a hacer, pues el que pueda tirar con ello, todo bien. Hay otras soluciones un poco más drásticas, que es cortar la relación, pues si no me lo da este ya me busco yo a otro que me lo dé. Aunque eso funciona si tú no dependes en esa relación. Si en esa relación hay un componente emocional de dependencia, un componente económico de dependencia o social, pues ya como que está un poco más complicado. Con lo que nos queda la última opción, que es cambiar al otro. Que encima esto casi también está metido dentro de las creencias sociales que manejamos, ¿no? Tú búscate a alguien que esté bien y que tenga dinero, luego ya lo cambias ahí para que sea como tú quieres. Pues si le echas un poco más de esfuerzo de principio y te buscas a alguien que ya parezca bastante más a lo que tú quieres, pues lo mismo va mejor. Bueno, pues si nos ponemos a cambiar al otro vamos a tener un montón de problemas de comunicación, expresarle claramente lo que quieres, aún así si no quieres necesitas poder cambiar su respuesta. Para cambiar la respuesta de los demás normalmente utilizamos las emociones, quitándole el eufemismo se llama chantaje emocional. Yo te hago sentir mal, vas a no sentirte mal, entonces ya haces lo que yo quiero que hagas. Bien, hay gente que es muy... tiene bien trabajado ese tema, otros menos. Que si el otro no quiere hacer algo por ti, tienes una opción, si no quieres ser violento, ¿no? Que es el chantaje emocional. Si le haces sentir peor por no hacerlo, que como se va a sentir por hacerlo, al final acaba haciéndolo. Bien, lo que pasa es que eso guarda una muesca en la lista de situaciones incómodas que he vivido con mi pareja. Y eso al final tiene una repercusión. Un ejemplo de una situación cualquiera de pareja. Quiero que cambie en algo porque me molesta, pero siento que me va a decir que no. Entonces, ante esa posibilidad de que me diga que no, yo entro en un estado de amenaza. Al entrar en el estado de amenaza, ya sabemos cuáles son las consecuencias fisiológicas, ¿no? Que sobre todo, el riego sanguíneo, el neocórter, la parte racional, empieza a desaparecer, con lo que pensamos que tenemos ideas maravillosas que son súper absurdas. Pero, allá vamos. ¿Idea maravillosa? Pues ya está. Si no hablo, pues me preguntará qué es lo que quiero. Y además sabrá que estoy mal y si me quiere, querrá que yo esté bien. Y por lo tanto lo va a hacer. ¿No? Y llega un momento en que si me lo llega a preguntar y ya estoy muy cabreado, pues se lo cuento cabreado y entonces me va a decir ¿pero qué me estás contando? Y ya podías estar más tranquilo. Y entonces es la típica de pues yo soy así ¿y qué le voy a hacer? Y entonces el otro puede decir pues chico, pues cambia tú porque ¿por qué voy a cambiar yo? Y ya tenemos todo el jaleo, ¿no? De la situación. ¿Qué camino nos podemos tomar para resolver el conflicto? Ya lo hemos visto antes algunos, pero vamos a centrarnos en este de que cambie el otro. ¿Cómo conseguimos que el otro haga los cambios? Bueno, lo primero cuando pensamos en que el otro es el que tiene que cambiar en el fondo lo que le estamos diciendo es mira lo estás haciendo mal tu forma de ser está mal y yo te voy a decir cuál es la buena. Eso yo creo que no le gusta a nadie que le digan que cómo es es desagradable y que encima te vayan a decir cómo tienes que cambiar para ser una persona agradable y que te puedan aceptar los demás. Si además nos educan en un mundo en el que estar errado es lo peor jamás vas a admitir que estás equivocado y vas a poner todas las pegas del mundo para ese cambio. De hecho los chavales hay muchas veces que se comportan mal porque no pueden soportar por ejemplo sentirse que son tontos en el colegio. Es decir yo prefiero pasar por el malo de la clase al que le importa todo un bledo a que me saquen tenga que responder y lo diga mal. Entonces soy el tonto y eso ya sí que es lo peor. Prefiero ser el malo. Bueno pues cogiendo esta frase de Einstein locura es repetir siempre las mismas acciones esperando ver resultados diferentes. Si llevamos años y años y como sociedad cientos de años y como humanidad miles de años repitiendo lo mismo y estamos en las mismas guerras porque si vemos las obras de teatro griegas los escritos romanos y así a lo largo de toda la historia y estamos en las mismas patallas ¿bien? Tenemos que cambiar la manera de actuar porque si no estaremos obteniendo los mismos resultados. ¿Qué pasa si intentar en vez de intentar cambiar al otro lo que hago es cambiarme yo? eso que no me gusta empiezo a ver esas sensaciones y empiezo a cambiar esas sensaciones lo primero es darme cuenta de cambiar yo es lo que controlo porque el otro me puede mandar a la mierda directamente pero yo no entonces por ahí ya tenemos algo ganado si yo me puedo controlar es mucho más fácil que pueda hacer lo que necesite para cambiar lo siguiente es darnos cuenta de que ya sabemos cambiar nuestras emociones que simplemente es darme cuenta de que estoy sintiendo y aplicar un ejercicio de relajación con eso consigo descargar la emoción que estoy sintiendo si ese era el problema que es que cada vez que se toca el pelo de una manera me hace sentir fatal pues si yo descargo esa emoción se toca el pelo y yo ya no me siento mal se acabó el problema pero no solo basta con vaciar las emociones sino que también tengo que cambiar ciertas creencias lo hemos visto antes ¿cómo deben ser las cosas? qué está bien y qué está mal aunque yo no me sienta mal si empiezo a evaluar según mis creencias y veo que no encajan las cosas pues entonces los juicios sí que me van a hacer sentir mal o sea que esa es otra parte que tengo que trabajar dentro de la pareja si mis padres me han contado que la pareja perfecta es de esta manera y yo con mi pareja no funciona exactamente así no nos llevamos mal pero es que no es lo ideal que me han contado ya estamos metiéndonos en ese malestar y sobre todo también tenemos que tener muy en cuenta las resistencias al cambio esas resistencias al cambio son los pensamientos intrusos que no vienen de ¿y por qué tengo que hacerlo yo si es él el que me molesta? la respuesta es fácil ¿no? porque si no lo haces tú vas a seguir sufriendo pero da igual porque somos capaces de decir pues me jorobo yo y se jorobo a él bueno si tenemos en cuenta todo esto y sabemos que todo eso se basa en emociones las creencias también se basan en emociones y sabemos cómo liberarlas al hacer todo ese proceso lo que conseguimos es que el cambio se produzca sin esfuerzo mi cuerpo mi mente empiezan a funcionar de una manera diferente no tengo que estar pendiente de cómo tengo que tratar a la otra persona ni qué pensamientos negativos tengo que bloquear sino que como ya no están las emociones los pensamientos negativos no tienen fuerza y mi mente va a funcionar de otra manera y yo me voy a sentir de otra manera y por lo tanto es mucho más fácil no sufro no hay esfuerzo con lo que acabo fluyendo con mis nuevos deseos y también con la comunicación no tengo miedo a comunicar lo que yo necesito con lo que todo es más fácil las consecuencias de ese cambio vistas desde fuera pues lo primero es que tu actitud va a cambiar cómo te comportas qué reacciones emocionales tienes todo es mucho más calmado si todo es mucho más calmado los que tienes alrededor también están más calmados y por tanto la actitud de los demás también cambia porque todos nos comportamos diferentes dependiendo de nuestra carga emocional del momento si yo estoy tranquilo y el otro se tranquiliza vamos a tener un diálogo y una colaboración hay personas que pueden ser resistentes a eso a tranquilizarse pero si son resistentes a tranquilizarse entonces se van porque es como que no pueden aguantar esa paz no puedo estar ahí y de esa manera también se soluciona el conflicto es decir yo no he hecho nada pero la otra persona ya no puede estar conmigo pero eso ocurre desde la calma no hay un drama porque la otra persona no puede estar conmigo ¿qué voy a conseguir cuando llegue a ese estado de calma? decidir en libertad porque mis decisiones mientras no estén en ese estado de calma se producen por valoración emocional la emoción más intensa es la que gana en la decisión entonces aunque tenga varias opciones realmente no las tengo la que tenga la emoción más intensa va a ganar siempre y aunque me fuerce a escoger otra en cuanto me desviste vuelvo a la de emoción más intensa cuando lleguéis a ese estado de calma vaciando todo el conflicto con una persona se resuelve y lo que yo suelo decir es que no vuelves a vivir una situación igual luego no vas a poder comprobar si en esa situación vas a mantener la calma porque no se te dan ya más en tu vida esas situaciones bien y este es el cambio importante no es que viva la misma situación de conflicto pero a mí no me afecta no es que no se me vuelve a dar ese tipo de situación porque para que se dé una situación tiene que haber una dinámica emocional entre las dos personas si yo he salido totalmente de esa dinámica la situación no se crea ¿bien? o sea que el cambio va mucho más allá mucho más profundo voy a poner un ejemplo especial ahora de relaciones de un tema dentro de las relaciones que es el sexual y quiero ponerlo porque me encuentro muchas veces con el tema de es que la vida sexual va cambiando con la edad el deseo no es lo mismo las hormonas y un montón de excusas detrás ¿bien? ponemos un ejemplo a mí me gusta ir al campo a mí me gusta el sexo he tenido experiencias mejores y peores con mi pareja en el sexo y en el campo se acumulan muchas experiencias malas yendo al campo con mi pareja voy a querer ir no ¿por qué tiene que ser diferente con el sexo? ¿por qué el sexo cambia por las hormonas pero ir al campo es simplemente porque es que tengo una bronca con ella cada vez que voy al campo? porque lo que pasa en el sexo además nos lo callamos ¿vale? luego el deseo va a depender muchísimo más de las malas experiencias que yo haya tenido con la pareja o las que haya tenido a lo largo de mi vida que con mi edad con mis problemas físicos o cualquier otra cosa ¿bien? noticia muy buena porque entonces quiere decir que si vacío toda esa carga emocional negativa mi deseo vuelve ¿bien? y el sexo para los seres humanos es una de las herramientas más potentes de liberación emocional cuando se tiene un orgasmo de verdad llegas a unos estados de paz que cuesta mucho llegar con la meditación pero para eso hay que desbloquear la sexualidad porque si no si no hay liberación si no hay en esa sensación de ¡buah! que calma que paz tengo ¿bien? es que el tema está un poco bloqueado os analizo todos los puntos que hemos dicho antes relacionándolo con la sexualidad ¿sé qué quiero y cómo quiero las cosas en el sexo? si esa pregunta genera dudas pues ya el primer punto de los problemas con la relación lo tenemos ahí siguiente ¿sé comunicar mis deseos y mis cómos a mi pareja? pues si eso tampoco es un sí rotundo pues añadimos más más problemas ¿qué respuesta espero yo si aún haciendo todo el esfuerzo del mundo supiese que quiero e intento comunicárselo? ¿sería como apertura por parte de la otra persona? ¿me recibiría con los brazos abiertos o me miraría poniéndome caras? ¿no se sabe? ¿no se sabe? tu mente lo sabe lo que espera sí te imaginas la situación y poner la cara del otro y lo que ponga tu mente es lo que ella espera ¿bien? si con estas preguntas hemos tenido problemas hemos tenido dudas pues ya nos podemos empezar a explicar si tenemos problemas en esa vida sexual porque pueden ser creencias ¿qué tenemos que tratar con respecto a la sexualidad? pues lo primero es la edad según te haces mayor tienes menos deseos tal bueno según te haces mayor tienes mayor número de experiencias negativas encima ¿bien? y si empezamos a bloquear la sexualidad estamos perdiendo una posibilidad muy importante que nos ofrece la biología para descargar la tensión que llevamos acumulada ¿bien? luego desde ese punto de vista la sexualidad ya no es tanto como diversión sino como salud porque si sirve para soltar toda la tensión del día al día siguiente estoy mejor ¿bien? ¿más creencias que bloquean la sexualidad? los papeles de mujer madre hombre padre hay momentos en que si tenemos asociado las madres no tienen sexo pues ahí empieza a haber un problema o los padres no tienen sexo porque que vean eso los niños o que escuchen o algo pues fatal ¿bien? y aquí hay un pequeño problema porque ser madre y ser padre es una etapa en la vida sobre todo la de cuidar luego los hijos se van o llega la menopausia si esto es una creencia activa cuando llegue ese momento va a haber una crisis bastante gorda porque mi valor si yo antes valía porque era padre o porque era madre y ahora ya no hay hijos entonces se produce una desvalorización muy importante que se puede expresar en la sexualidad yo antes todavía tenía un significado en casa porque había hijos si por ser padre o por ser madre no tengo sexualidad y ahora no hay hijos ¿para qué valgo? ¿cómo se va a mantener esa pareja? y por último también la rutina ¿no? ya con tantos años ya nos conocemos todos pues ya qué aburrimiento el aburrimiento es una emoción si es una emoción relajándome se va ¿cuántas cosas no hacemos durante toda la vida y no nos aburrimos? la cuestión es que lo que hago toda la vida y no me aburre me reporta una experiencia positiva lo que me aburre es repetir una experiencia negativa que no mejora ¿bien? lo que veamos hoy podríamos trabajar perfectamente también todo esto de la sexualidad ¿bien? vale pues vamos a ver cómo lo trabajamos es repetición de lo que veíamos el otro día los mismos pasos pero está muy bien volver a repetirlos para integrarlos ¿bien? para saber que ese es el camino y además experimentarlo en uno mismo consideraciones antes de empezar cualquier tratamiento de conflictos emocionales es ir paso a paso el primer punto nada de hacernos los valientes nada de tirarnos ahí a la piscina de la emoción vamos a conseguir los mismos resultados yendo despacito que llevándonos el berrinche o sea que no hay ningún problema paso a paso por tanto tengo que hacerme la pregunta si me meto en este fregado las emociones voy a sufrir lo voy a pasar mal si la respuesta es sí es que hay una emoción detrás y por lo tanto tengo que empezar a vaciar cuando ya pueda decir vale no hay problema porque ya me he relajado lo suficiente entonces doy el paso pero hasta entonces si avanzamos lo que vamos a hacer es sumar lo que ya tenemos a lo que venga y sobre todo si estamos trabajando nosotros solos nos podemos bloquear entonces lo importante si lo hacemos solos es intentar siempre estar en el mayor estado de calma ¿de acuerdo? no nos enredamos con los pensamientos clave intentar quitar todos los razonamientos creencias en cuanto haya palabras en vuestra mente parad observad el cuerpo si hay tensión respiráis y con eso se van bien aunque vaya a hacer el ejercicio con un compañero vale todos podéis apuntar un tema de relaciones que queráis trabajar un poquito apuntáis ahí la persona penséis un poco sobre ello y luego simplemente hacéis el mismo proceso que yo vaya a hacer con el compañero vale cada vez que hagamos los toques o la respiración la hacéis con nosotros y así vamos haciéndolo vaciado ¿vale? bien pues el primer paso es poner el escenario y en el escenario vamos a colocar a una persona con la que tengamos el conflicto ¿bien? puede ser una o pueden ser muchas si es una vamos más rápido si son muchas pues se van a abrir muchas ramas ¿bien? ¿me produjo una pesante del interno de esto? sí ¿tú ocurre cuando tú sabes que puedes llegar a todo este proceso hacerlo tú bien pero sabes que indefectiblemente para la otra persona va a ser un grandísimo sufrimiento porque tú vas a cambiar y la otra persona sabes que va a sufrir muchísimo ¿qué hace? porque por una parte quieres hacerlo pero por otra sabes que una persona a la que quieres va a sufrir mucho por tu cambio de actitud ¿y eso te hace sentir? a mí fatal vale pues ya lo tienes puntúas y empiezas a bajarlo a cero a lo mejor no quiero meterme en ello claro a ver fijaos el razonamiento el razonamiento se basa en la estructura de nuestras creencias que es yo puedo cambiar independientemente del otro falso en un sistema si uno cambia el otro recibe un feedback luego no hay posibilidad de hacer un cambio y el otro que se quede en el mismo estado no es posible ¿bien? no es posible físicamente por física es decir si tú tienes dos partículas que están comunicadas con un muelle si tú mueves esta la otra se va a mover igual ¿bien? si no empezamos a creer ya en las magias eso ya a cada uno que lo vea como quiera bien si yo hago el cambio y lo que estoy haciendo es ir hacia un estado de menor energía ¿bien? al otro es que le estoy atrayendo hacia ese estado luego la persona va a empezar también a hacer un cambio ¿bien? pero lo primero que tengo que hacer como decía antes es si yo tengo una prevención a lo que va a ocurrir lo primero que tengo que hacer es trabajarme esa emoción si yo tengo miedo a hacer sufrir a la otra persona por liberarme yo eso es lo primero que tengo que tratar ¿bien? no te pongas otra cosa esa la primera cuando estés tranquila ya verás que a ver si es que yo no le voy a hacer nada si yo voy a estar más tranquilo ¿qué problema va a haber? muchos menos porque estoy más tranquilo y empiezas a ver la lógica del proceso pero mientras esté bloqueado por una emoción de miedo ni lo intento ¿vale? bueno pues ahí tienes el escenario y podemos plantear la escena que tú quieras si quieres empezamos con lo de navidad si quieres lo que yo he propuesto del sexo o lo que tú veas no yo me pongo en la en la navidad del año pasado vale bien para que veáis que el proceso lo podemos hacer sobre un recuerdo o sobre algo imaginario porque en el fondo es lo mismo cuando tú imaginas un futuro tu mente se ha ido al pasado para ver qué puede ocurrir si no me ha ocurrido en la vida no me lo puedo imaginar en el futuro bien vamos a hacer el proceso imaginándonos las navidades de este año bien entonces aquí tienes la mesa de navidad y dime a qué cara se te va o sea no me digas quién es sino si se te van los ojos a la cara de alguien en especial ¿cómo se te pone el cuerpo al pensar al ver esa cara? bueno realmente no te voy a engañar o sea a mí no se me pone de ninguna forma pero ya estás así como para atrás respirando no quiero decirte que no sé quizás aunque he dicho antes que estoy cabreado pero estoy digamos que llevo un tiempo bastante bueno y entonces en general estoy más tranquilo entonces al pensar en la cena del año pasado pues no me produce una cierta inquietud pero vamos poca poca vale entre 0 y 100 por 100 ¿cuánto sería la inquietud? un 3 o un 3 vale pues haz una respiración como la que estás haciendo ya y a ver si lo bajamos a 0 es que tengo siempre un problema con la respiración sí lo he dicho a varios médicos pero nunca no sé si no me explico no me entienden o las dos cosas a la vez o sea yo cuando estoy preocupado cuando quiero respirar bien entonces no respiro bien o sea es como si no se me llenaran los pulmones vale y luego de repente cuando me olvido pues digo coño si ahora he respirado bien claro bien tiene toda su lógica es cuando yo me preocupo los músculos intercostales se tensan y si se tensan no me permiten darle flexibilidad al movimiento de las costillas entonces los pulmones no se ensanchan pero eso es la respuesta física a esa preocupación vale si nosotros queremos relajar eso con la respiración nos va a ser complicado porque está bloqueando bien pues entonces usamos otra técnica por ejemplo la visualización ¿cómo sentirías tu pecho? como si estuviese dentro de una jaula cuando intentas respirar bueno sí es como si como si realmente los pulmones no se me pudieran ensanchar los pulmones pero vamos te puedo decir que eso en el 99% de las veces que me doy cuenta me ocurre vale pues mira imagina que tienes un peto de estos metálicos bien y coges unas pinzas de esas de cortar metal y te lo quitas bien siente como tienes que hacer la fuerza con las tenazas esas o las tijeras y lanzas las piezas por ahí cuando las hayas quitado el metal ¿el metal estaba oxidado o lo veía brillante? no me he fijado ¿no te has fijado? ahí tiene los trozos donde los hayas tirado pues mira échale un vistazo a ver de todas formas ya veo que tengo que tengo que pensar en la coraza más que en el respirador que si pienso en respirar la he cagado o sea no consigo claro es jugar un poco con la mente para distraerla del bloqueo ¿bien? respira un poco y dime si ha cambiado algo la sensación puede que no haya cambiado nada un poquito un poquito vale ahora ¿cómo lo notas? ¿es una coraza completa o solo son bandas? o puede ser una piedra encima es decir un poquito estoy un poquito mejor si lo tienes que visualizar como un objeto ¿qué sería? bueno que tengo el diafragma un poco más abajo el diafragma un poco más abajo ¿y esta parte ¿cómo la notas? ¿rígida? más suelta ¿un poquito más? un poquito poco pero vale ¿cómo lo podríamos asemejar? como un ropón de estos que está encima que pesa y que cuesta hinchar como si estuviese muy mojado y hay que hacer fuerza para hincharlo más ligero pero el objeto ¿eh? el objeto no bueno como una esponja digamos una esponja vale pues cógela y la lanzas lejos ¿de qué color era la esponja? ¿de qué color era la esponja? esponja como anaranjado anaranjado muy bien ¿qué ha quedado en tu pecho? sin esponja sin esponja pero pueden quedar más cosas lo mismo han quedado los restos de las fibras tú mira a ver eso es un juego entre tu mente y tú a ver si me pongo a imaginar porque me preguntas pues entonces puedo imaginarme cualquier cosa eso es a ver ¿qué imagina tu mente? la piel veo músculos y veo un diafragma que se parece que siempre lo siento aquí en la boca del estómago vale te voy a proponer algo a ver si te apetece vamos a operar ¿bien? vamos a abrir por aquí vamos a quitar el diafragma entero ese lo tiramos y ponemos otro ¿bien? y toda esta parte que parece que los músculos están como muy rígidos nos la vamos a quitar entera también y le pegamos los músculos decentes y ya luego una piel que esté bien por encima ¿cómo lo ves? crece bien pues venga vamos a ello ya la operación la diriges tú como tú quieras hacer ¿ahora me estás operando? no, no tú tú mismo yo ahí no meto las manos ¿está operando alguien? es el que tú quieras para que tú lo imagines claro a la velocidad que tú quieras te pueden poner música debajo lo que te venga bien tú sabes cuando me opero me opero varias veces no de demasiada importancia pero siempre me he encontrado muy bien hasta en el dentista yo siempre digo que sobre la hora de una operación que te empiezas a encontrar muy bien porque primero te dan algo te ponen alguna inyección te ponen un calmante entonces cuando te pregunta la enfermera ¿qué tal estás? pues estoy y como en el cielo pues ya está tú ponte eso lo primero y luego opera venga eso es si notas según respiras que haya otro punto que haya que quitar y reponer el diafragma no se me ha quitado todavía no? pues cámbialo por otro lo mismo esa pieza no valía estaba defectuosa no se me quita lo que tiene es muy difícil pues probamos cambia por otro diafragma que esté mejor si pones uno de goma a goma en vez de músculo así como muy flexible se pueden respirar muy suavito si respiro suave entonces no noto el diafragma llena pero vamos está ahí sigue ahí vale dime ¿cuál es la rigidez que notas en el diafragma? entre 0 y 100% ¿cómo? la rigidez del diafragma entre 0 y 100% ¿cuánto sería? un número 95 vale pues vamos a dedicarnos a los toques y ya está aunque tengo el diafragma como una tabla quiero que se relaje tengo el diafragma como una tabla quiero que se relaje tengo el diafragma como una tabla quiero que se relaje tengo el diafragma como una tabla quiero que se relaje vale vuelvo a observar el diafragma punto A 93 94 94 vale aunque esto no va a funcionar dale dale aunque esto no va a funcionar ni de coña quiero relajarme eso si ¿no? si vale bien esto no va a funcionar ni de coña quiero relajarme ojalá funcionara pero no lo va a hacer quiero relajarme estaría muy bien que funcionara pero no va a funcionar quiero relajarme respira hondo estamos llegando al pavo al pavo de la pena al pavo de la pena hay muchas veces que es interesante hacer los toques sobre lo que creemos que va a pasar ¿vale? aunque sea negativo porque entonces estamos activando la emoción que refuerza esa creencia y la podemos soltar ¿vale? o sea que no está nada mal no es cuestión de huir de esas frases no sea que se cumplan si ya lo tienes en ti es que se va a cumplir entonces lo suyo es dejar que venga la emoción y con eso la relajas y cada vez te lo vas a creer menos si además metes algo de humor o algo que sea incoherente un poco absurdo y tal tu mente dice ¿pero qué está pasando aquí? y entonces es mucho más fácil soltar ¿vale? bien mira el diáfragma duro lo que hace es aislar las emociones viscerales de el dolor emocional la traición la pena ese tipo de cosas porque si tú en la mesa de navidad te dejases llevar por tus reacciones viscerales ¿qué iba a pasar? imagínatelo tienes ahí el pavo el tenedor de trincharlo el cuchillo y todo el vientre ahí revolucionado respira, respira tú dale espacio dale espacio deja que tu mente ponga ahí lo que le dé la gana mira mira esa persona a la cara mientras estás trinchando el pavo hay un problema ¿cuál? el problema es que bueno primero que hay dos o tres cosas en la vida que me que me relajan el diáfragma si tres o cuatro cosas si quieres las cuento y si no no las cuento bueno ¿a dónde vas con esas cuatro cosas que te relajan el diáfragma? ¿cómo que a dónde voy? que hay tres o cuatro cosas que me relajan el diáfragma pero ninguna las puedo hacer aquí digamos ah vale yo he notado como que te venía así un eructo muy leve ¿cómo? un eructo muy leve eso es bueno eso es muy bueno porque significa que el diáfragma se está relajando y entonces lo que está aquí contenido empieza a salir ¿bien? cuando le he pedido que genere esa imagen es para que haga más consciente las emociones que están aquí debajo las emociones principalmente se activan si tienen oxígeno si los músculos se ponen duros hay como una desconexión y esta parte de abajo ni la notas ¿bien? incluso la desconexión puede ser desde aquí y desde aquí hacia abajo no notas nada ¿bien? si empiezas a a evocar una imagen que pueda ser emocional las cosas se vuelven más claras ¿bien? si lo haces en un contexto relajado de no va a pasar nada un poco de coña ¿bien? y te permites crear la imagen con las emociones aunque te veas trinchando a la persona que tienes delante ¿bien? eso te va a ayudar a descargar la emoción porque si lo que hacemos es bloquear las imágenes porque son muy agresivas porque no puedo pensar esto estoy creando la barrera y así no hay manera de soltar no hay manera de cambiar las situaciones porque esto está generando un lenguaje no verbal que leen del frente y el de enfrente está en esa tensión luego al final en la escena la tensión aparece y cualquier comentario se toma por donde no es o por donde sí y la cosa va creciendo ¿bien? luego es mejor imaginarse ahora el drama de toda la escena y exagerarlo para poder activar la emoción y soltarla que no encontrármela entonces ¿para? es que te cuento te cuento un par dime a ver o sea hay una situación una situación por ejemplo es el el acto sexual digamos que ahora no tengo muchos pero el acto sexual me deja totalmente relajado bien ese es el objetivo ese es uno sí pero claro ese pues desde cuando otro es cuando cuando yo juego un partido de tenis o de pádel intenso más o menos de agosto entonces ya me quedo relajado para toda la tarde o sea yo juego a mediodía luego me tomo una cervecita un bocadillito y ya empiezo a encontrarme muy bien entonces estoy relajado toda la tarde y ya no tengo que hacer ningún ejercicio entonces es una es una situación digamos de placer claro que para mí el placer es estar estar relajado claro sí y luego hay otra situación que me nota últimamente que me ocurre también que es cuando cuando tengo alguna cosa en la que estoy como muy metido por ejemplo si tengo que hablar ante gente tengo que contar algo que yo me he preparado y y entonces una vez que entro ahí a partir de ese momento hasta que acaba puedo estar a lo mejor dos horas y esas dos horas estoy como feliz o sea no me no me acuerdo si respiro o no respiro pero yo noto como que respiro muy bien pues porque me encuentro muy bien vale estas tres situaciones son pero ahora por más que me digas tira fuera el diafragma o tira la esponja esa o tira tal o sea no creo que podríamos estar aquí dos horas y no no se me relaja el diafragma el diafragma creo vale bueno yo te voy proponiendo cosas y vamos a ver que pasa vale ahora respira bien quizá porque ha hablado durante un minuto bien por ejemplo la situación de la comida esta de navidad o la cena lo que sea tiene que ver con que no puedes expresarte no tiene que ver con que ya empiezo con el con el diafragma casi aquí y ya lo tengo muy difícil con el diafragma casi aquí si o sea muy arriba entonces generalmente hay otras veces que si por ejemplo el ambiente primero es bueno y me tomo una cervecita si y me empiezo a encontrar bien es como como ya todo serido o sea que si empiezo mal voy de puto culo cada vez peor y si empiezo bien pues entonces normalmente a no ser que caro y que tiene que pasar para que empieces mal que tiene que pasar para que empieces mal pues mi cabeza tu cabeza que se ponga a pensar que es que no para nunca pero que se ponga a pensar que mil cosas mil cosas que pueden ir mal en la cena no si por ejemplo esa es muy típica claro pero hay otras muchas vale no no pero vamos a quedarnos con esa vale vamos a quedarnos con esa imagina aquí la peor cena de navidad bueno pero mírala bien y las voces las voces y las cosas que se dicen no ves ahora ya se me ha relajado ahora en este rato que si tal que si hablo que si no se que ya se me ha relajado oye pues mira ya ya hemos conseguido algo bueno vale sigue con la escena de navidad quien es el que normalmente la lía fíjate en ese personaje el que la lía el que la lía el que empieza si si el que empieza con las típicas historias dos vale pues las pones juntas además eso es y ahora observas tu cuerpo mejor que estén separados ahora observa tu cuerpo observa el cuerpo que le ha pasado al verlas juntas bueno te has dado cuenta de que eso era otro eructo te has dado cuenta de que era otro eructo es decir que te estás relajando y que la tensión abdominal empieza a salir o sea que vamos por buen camino observa tu cuerpo míralas y déjalas que se pongan en su salsa y si si ahí que empiecen y observa tu cuerpo estás hablando relacionado un poco conmigo siempre un poco por abajo por arriba ahí 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 eso 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 observa tu cuerpo que se tensa bueno no voy mal pues venga respirado otra vez profundo a ver si va mejor vale vale imagínate lo que te gustaría hacer si no hubiese consecuencias si no hubiese consecuencias lo que me gustaría hacer si si como coger levantarte coger la silla y boom estamparla encima de la mesa algo así tú imagínate lo que tú quieras y regodeate en ello es decir disfrútalo ahí en el momento en el que vas a hacer lo que quieres hacer a ver no hay consecuencias luego imagínatelo claro imagínate lo que tú quieras hacer porque no va a haber consecuencias a ver si no hay consecuencias no quiero hacer nada concretamente o sea quiero simplemente que cambie la situación vale como lo que como lo cambiarías hombre tendríamos que cambiar los tres digamos si si pero ahí te ha venido un pensamiento porque te ha reído déjate déjate que venga ese pensamiento y dale caña y deja que venga que se explaya ahí en tu mente tiras una zapatilla cada uno yo que sé déjate de llevar lo disfruta disfruta lo que me gustaría que hicieran esas dos personas si 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 pero incluso explicaselo les agarras de la oreja le dicen mira tú lo que vas a hacer es déjate llevar como tú quieras hacerlo yo te propongo ideas tú déjate llevar ahí va bien esa sonrisa está muy bien ahí dale caña dale caña es que no es dar caña Paco es 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 que dejen de hacer lo que están haciendo y lo hagan de otra forma vale ¿cómo se lo dirías a ellos personalmente? ¿qué les diría? a ver tú y tú ¿no os dais cuenta? tú a ver ¿qué coño haces hablando de ese tema? ahí está empleando esas palabras pensando aquella cosa que pasó no sé cuándo hace mil años que tú le dijiste no sé qué y la otra te contestó no sé cuánto y el otro tal y el otro cual y el otro déjate de leches y sigue sigue un poco para adelante ahí está no mires tanto para atrás ¿qué parecéis? ¿parecéis? ¿qué parecen? parecéis sí parecéis en fin no sé parecéis no sé ni parecido parecéis lo que sois eso mira lo mismo ahí lo has arrasado en su sitio lo que sois en este momento vamos ahí ahí ha estado bien la primera ronda ¿no? vale sí ha bajado ya desde 94 a 85 bien pues vamos avanzando ¿tú crees que no la van a liar? honestamente no es como la lotería de que me va a tocar no ¿tú crees que la van a liar en navidad otra vez o no? además si le sientas juntos hay muchas probabilidades muchas probabilidades vale pues dime pero que yo también tengo que ver en ese tema claro tú también vale pues siéntate al lado de ellos dos y te dice y te dices y te dice vale pues también te echas la bronca échate la bronca a ti también pero tú te crees vale me eché la bronca hombre claro a los tres a los tres a la vez a los tres y allá se le he echado a mí bueno reparte si no pasa nada es que a mí me resulta muy difícil echarte la bronca a ti ¿eh? echarte la bronca a ti eh sí porque porque hombre si quieres puedes utilizar las palabras que luego te dicen de y cómo te has comportado porque podías haber hecho la típica de podías haberlo dejado pasar ¿no? puedes utilizar esas palabras ahí un poco la típica bronca es que tú cuando llegan las navidades pues siempre siempre te pones de mal humor siempre 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 no te gusta la comida que si esto está mal que si esto tal que si eso cual que si que si te sienta mal lo demás allí que cosas de ese tipo vale pregúntale aquí a tu personaje que te lo diga de verdad ¿por qué no nos gusta la navidad? pregúntaselo pregúntalo al tuyo al tuyo no a tu personaje que está aquí son dos son dos más tú a ti ah los dos más tú claro a ti mismo te preguntas a ti mismo ¿por qué no nos gusta la navidad? eso mira a ver que te dice pues uno de los dos personajes diría que que si le gusta la navidad vale ¿y el tuyo qué dice? yo creo que no le gusta pero diría que si le gusta y y tu personaje el que te representa a ti ¿qué dice? el que me representa a mí pues diría que bueno últimamente pienso que que soy un capullo venga por díselo ¿eh? por díselo que se lo diga claro le dices mira por ser un capullo vas a montarla en la cena de navidad y vamos a estar como siempre y vamos a estar como siempre y así estamos claro así no puede ser la navidad buena y así llevamos 40 años así llevamos 40 años ahí está ¿qué cara se le queda? ¿qué cara se le queda? pues una de las dos personas pondría grito en el cielo no se creería nada de lo que está oyendo y la otra pues 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 sí me daría la razón que soy un capullo que he sido un capullo y que y que conmigo no hay quien viva vale ¿y a ella qué le puedes decir? ¿a esa persona? ¿a ella? sí pues que en algunas cosas tiene razón y que en otras pues es una capulla pues díselo ahí la tienes díselo ahí y que tiene sobre todo que tiene creo yo aunque dice que es muy buena persona pues no empleo masculino ni femenino no, no, no para que no se note nada no te preocupes dice que es muy mala persona que es buena persona que antes era tal pero ahora es buena pues que que sigue teniendo mala hostia ahí está dile tú eres igual de mal bicho que yo y la vamos a liar otra vez esta navidad la vamos a liar como como frecuente como llevamos tantos años ya que es tradición que es tradición ¿no? sí, totalmente si no se perdería un poco de lo que es la navidad ¿eh? se perdería un poco de lo que es la navidad sí, la última vez esta mañana por ejemplo por eso estaba hoy digo que estoy hoy de mala leche estabas de mala leche pero en fin se me ha ido a lo largo del día se me ha ido pasando ¿qué le querrías decir? ¿eh? ¿qué le querrías decir? eh nada nuevo digamos bueno díselo con unas palabras ahí contundentes y de mira a mí lo que me pasa es bueno lo más importante es que así que no que no podemos seguir o sea que tiene que llegar el momento que nos tengamos que entender aunque sea tarde si queremos ser vivos más o menos ¿y eso era lo que te enfadaba? ¿eh? o sea esas palabras son las que están expresando el enfado que tienes eh no es que me empezaría por mira me tocan las narices como mínimo de ahí para arriba ¿no? no eso ya lo he dicho en algunas ocasiones ahora no lo diría vale pues no hace falta que lo digas en alto pero miras a ese personaje ¿vale? y le vas a expresar exactamente cómo te sientes que al final ¿sabes qué pasa? que al final estoy llegando a la conclusión que que yo tengo mucha culpa adiós bueno pues aquí tienes al tuyo y entonces cuéntale lo que hace a tu personaje cuéntaselo no hace falta que lo digas en alto tú le dices es que tú mira lo que me obligas a hacer y se lo cuentas a ver es que yo mi mi problema lo tengo que decir un poco en alto porque si pues dilo pues ya estaba acá es que mi problema cuando yo he estado con algún psicólogo pues he estado dos o tres veces y siempre le digo lo mismo o sea yo desde casi desde que tengo gusto de razón hubo un momento en el que empecé a sentirme mal pero hace hace cincuenta y tantos años y entonces digamos que ese noventa y siete por ciento de mi tiempo de mi vida pues he tenido el diafragma subido porque me gusta esa expresión o sea he tenido el diafragma subido vale y entonces entonces ahora ahora desde hace un par de años pues estoy dándole vueltas a la cosa y siguiendo una técnica que la estoy poniendo en práctica pues me está bajando un poco el diafragma pero pon aquí pones aquí al personaje no no tú no te muevas pones aquí al personaje de cuando eras pequeño vale el de la situación aquella en que se te subió el diafragma bien coges al personaje de la situación en la que se te subió el diafragma y lo pones aquí bien y le vas a decir cómo te hizo sentir le voy a decir cómo te hizo sentir entonces bueno me hizo sentir pues una mierda díselo me hiciste sentir una mierda y y eso ese sentimiento digamos que lo he arrastrado con más o menos altibajos más bajos que altos si pues toda la vida prácticamente por ese desgraciado pues mira pero ese desgraciado que tampoco tenía la culpa o sea yo por más vueltas que le he dado o sea de repente es que además si no si no es cuestión de que tenga la culpa o no no es cuestión de que tenga la culpa o no es cuestión de que no fue realmente un capullo o sea fue como una algunos les entra a lo mejor la vocación de no sé qué y a mí me entró pues la vocación de ser un capullo gracias a él capullo una vez se lo contaba a un amigo hace poco hablando de este a ver a ver explícale a él qué consecuencias tuvo consecuencias en tu vida qué consecuencias tuvo esa situación no cuenta lo tienes aquí bueno pues tuvo las consecuencias bien simple tuvo las consecuencias de que de que ese capullo pues me ha hecho me ha hecho digamos no vivir o sea yo yo leía hace poco un libro yo no soy lector de libros o sea he leído cosas que no sean técnicas he leído dos o tres cositas pero una de esas cositas que he leído no técnica pues era era el el autor se llama se apellida Goyoaga y ya en las últimas páginas en la penúltima o en la última decía que que no hay cosa más terrible o sea que no se puede no se puede tener un sentimiento tan terrible como el de aquella persona que está en el final de su vida y siente que no ha vivido y eso digo coño eso es porque lo que me ha pasado a mí o sea lo que me está pasando a mí ponte las manos ponte las manos en el abdomen vale siente tu abdomen toda la emoción toda la emoción que está aquí bien y le dices no he tenido vida por tu puta culpa así se lo dices no, si ya lo sabes no, no, díselo 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 venga por tu puta culpa ahí está y que más le querrías decir hombre que me gustaría volver a a nacer otra vez díselo me ha robado mi vida me ha robado mi vida eso está más claro que el agua que me ha robado mi vida lo que pasa que me la he robado yo entonces ese es el drama porque si fuera otra persona pues podría darle una pata a los huevos cambiamos el personaje y te ponemos a ti entonces ¿eh? cambiamos el personaje y te ponemos a ti o seguimos con este ya, pero yo no puedo darme una patada o sea lo tengo muy complicado no, no imaginando puedes hacerte lo que te dé la gana pues date la patada ya no si lo estoy no, no con carrerilla con carrerilla ponte ahí coges carrerilla y le metes la patada a tu imagen hombre digo yo si no lo vamos a tener más complicado venga vamos a ponerla aquí ahí lo tienes con carrerilla ahí a por él pero si quieres botas ahí de metal y todo vamos dale jajajaja has puesto colorado joder yo veía venir digo a ver que va a pasar jajajaja vale vuelve a pensar sobre esa sensación de haber perdido tu vida es que no quiero pensar o sea es la técnica que yo tengo ahora vale bueno hoy ahora puedo pensar este ratito puedo pensar venga pues piénsalo y dime como te haces sentir que le pasa a tu cuerpo cuando piensas en eso he perdido mi vida realmente no ahora ya no pasa gran cosa bueno gran cosa es hombre quiero decirte que no me afecta mucho porque porque estoy acostumbrándome yo por ejemplo la cama desde hace ese cierto tiempo que digo que he empezado a cambiar cuando no puedo dormirme es porque estoy pensando en el pasado o sea eso casi siempre en aquella situación que joder que situación que capullo fui entonces digo capullo me parece que no es la palabra buena porque alguien me dice no es que tú de capullo no tienes nada pero en fin con el significado que yo no aprovecho la vida no y entonces tengo que tengo que ya por la noche cuando así digo pues mi única solución es no pensar en nada y empezar en pensar en mi respiración empiezo a respirar pero no para relajarme digamos sino por hacer algo que no sea nada nocivo y así bueno estoy consiguiendo unos resultados fabulosos claro bien entonces a ti lo que te queda es trabajar la creencia de si pienso en el pasado va a ser peor sí porque para librarte de tu pasado primero necesitas pensar en él vamos a dar unos toques a ver si quitamos la creencia empieza aquí vamos con los toques aunque si pienso en mi pasado va a ser mucho peor pienso repite aunque si pienso en mi pasado va a ser mucho peor quiero estar en paz aunque si pienso en mi pasado va a ser mucho peor estoy pensando en el peor momento de mi vida vale quiero estar en paz aunque estoy pensando en el peor momento de mi vida quiero estar en paz aunque estoy pensando en el peor momento de mi vida eso fue en el año 90 por ahí quiero estar en paz 89 claro de 0 a 100 como de capullo te ves de 0 a 100 como de capullo te ves de 0 a 100 en esa situación 84 pues aunque sigo siendo un 84 de capullo quiero estar en paz venga bueno es que aquella vez más capullo no puede ser aunque no puede ser más capullo quiero estar en paz ahí vamos bien ahí vamos bien tú resopla todo lo que quieras que ese es el buen camino aunque no puede ser más capullo quiero estar en paz de 0 a 100 68 seguimos un poco más seguimos un poco más aunque rozo el notable como capullo quiero seguir en paz bueno el notable ya estoy no ves si es un 68 68 por eso hasta que no llegas al 70 no es notable dentro del 70 estoy en el notable más o menos claro el notable empieza en el 7 el notable empieza en el 7 la verdad es que he estado pensando con si con otra escala respira no es que te quería decir entonces que estoy que estoy en el en 20 algo 20 o 30 algo en qué de 0 en nada de 0 a 100% como de capullo fuiste en ese momento como de capullo fui bueno fui en el 99 en el 99 pues dale aunque sigo pensando que fui un 99 de capullo quiero estar en paz ya podemos dejarlo ¿no? después de 20 y pico años sí, ahora estoy en el 60 ya venga pues suéltalo todo porque ya pa' qué pero no te dejen nada ya no importa ya no importa y entonces cuando piensas en haber tirado la vida ¿cómo? cuando piensas en haber tirado la vida se me da mucha pena te da mucha pena ¿de 0 a 100% cuánto? voy a sobar el 90 y tanto aunque tengo un 90 de pena quiero decirte que si tuviera 50 años pues a lo mejor podría podría tener menos pena aunque tengo un 90 de pena quiero estar en paz sí digamos que no puedo pero si te has si te has quitado la sensación de capullo de encima ¿por qué no te puedes quitar la de la pena? quítatela luego ya pensamos luego ya pensamos en el tiempo perdido venga capullo no creas tú que me lo he quitado entonces encima me estás engañando es que si no, no avanzamos no hay que decirme ahora pues bueno puedo decir que fui capullo pero vamos no quiero decir o sea, ha habido épocas en las que me he sentido mucho más capullo eso no cabe duda lo que pasa es que si me pongo a pensar en cómo de capullo era pues entonces me subo a 90 y tanto lo que pasa es que ahora ya no soy tan capullo bueno pues entonces vamos a entrar en esta parte contigo a ver, hemos hecho un escenario habéis visto que hemos pasado de la cena de navidad y al final hemos ido encontrando realmente qué historias están detrás que en el fondo lo que nos ocurre en el ahora no tiene que ver con el ahora poco a poco vas desgranando y aparece el personaje principal que en este caso eres tú ¿os acordáis que una vez hecho el escenario que parece que ya la situación está tranquila lo siguiente es mirar las caras de los personajes e ir vaciando las emociones que te provocan esas caras llega un momento en que se quedan todas en par y es cuando nos dedicamos a meter el dedillo para que salgan bien las emociones que están ocultas aquí estás tú ¿bien? dile lo que te ha hecho en tu vida ¿lo que me ha hecho? sí guau díselo pues me ha hecho, o sea, con una palabra podría decirlo o sea, me ha hecho no disfrutar de la vida míralo a la cara sí, que me has hecho no disfrutar de la vida y no disfrutar de la vida pues, en fin, ¿para qué me voy a poner a enumerar? o sea, la vida es el conjunto de todas las cosas y de todas las acciones y de todos los días y de todas las situaciones y de todas las personas y de todas esas ¿cuál ha sido la peor? ¿cuál ha sido la peor? ¿cuándo te hizo? ¿eh? ¿cuándo te hizo qué? bueno, cuando me hizo, por ejemplo no disfrutar de mis hijos díselo sí, que ese capullo no me hizo disfrutar o sea, me impidió disfrutar de mis hijos cuando eran pequeños, por ejemplo y dile cómo te hace sentir ahora por ejemplo, cuando veo que hay personas que dicen ¿cuál fue el mejor momento de tu vida? y dice, pues mucha gente dice pues, cuando nació mi primer hijo entonces yo me lo puedo creer o no o sea, si no me lo creo digo, hay una mierda y si me lo creo digo, pues qué envidia me das, ¿no? díselo me hace sentir mucha envidia la gente que disfrutó de sus hijos sí, ya te lo he dicho o sea, me hace porque lo ha oído seguro no, no, pero cuéntaselo cuéntaselo porque lo mismo es tampoco que no quiera escuchar es que ese capullo pues me ha hecho me ha hecho perderme, digamos una de las cosas más bonitas que te va a ver en la vida que es disfrutar de un niño pequeñito de una niña pequeñita que tiene un año que tiene dos que tiene cuatro ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué creía que no se podía disfrutar? pues porque ese tío era un capullo ¿y pensaba qué? pues pensaba en todo menos en lo que debía pensar en ese momento porque claro cuando tú disfrutas de un chiquillo pues es cuando estás con él ¿no? y si cuando estás con él pues tienes la mente ahí atiborrada de pensamientos malos y entonces no lo disfrutas de un momento ese y estás pensando en que por ejemplo que hoy es domingo por la tarde y mañana es lunes y tengo que trabajar y no me voy a pasar fatal y no sé qué porque para mí una cosa que me ha ocurrido es que y eso me pasaba ya fíjate incluso cuando antes he dicho que empecé a hacer capullo en un momento determinado pero incluso antes ahora me acuerdo es la primera vez que me acuerdo eso incluso antes yo recuerdo que digo antes porque tengo referencias que que el día que el peor el peor rato para mí de la semana era el domingo por la tarde ese era un además estaba estaba yo interno porque yo soy de un pueblo entonces los del pueblo en aquellas épocas sobre todo pues estudiábamos siempre fuera y bueno tenías que estar interno no podías estar no sé tenías que estar interno no había otra alternativa no en casa de una tía que no era mi caso entonces entonces se me ha ido el hilo o sea que yo los domingos por la tarde ah estaba interno sí y teníamos 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 cine teníamos cine y bueno me estoy cuando uno se para es porque porque a lo mejor no he dicho toda la verdad realmente sí no he dicho toda la verdad o sea yo estuve cuatro años que al final de esos cuatro años empezó no al final después yo estuve cuatro años en un seminario entonces en el seminario estábamos internos es que luego también estaba interno acá en el seminario ahora creo que los seminaristas ya no están internos ¿no? ahora ya entonces estaba interno y teníamos una película y yo me acuerdo que no disfrutaba ni de la película porque era los domingos por la tarde y los domingos por la tarde pues era un día muy malo para mí ¿de qué te acordabas los domingos por la tarde? de que los domingos empezaba ya la vida dura ¿cuántos años tenías entonces? bueno tenía desde los doce hasta los dieciséis vale pones aquí a un chaval de pones aquí a tu chaval de quince años vale y le dices le dices lo que te perdiste por cómo se comportó él por comerte la cabeza con los domingos yo no disfruté de mis hijos si por comerte la cabeza con los domingos bueno yo tendría que decirte que por comerte la cabeza los domingos por la tarde pues yo luego no he disfrutado ni de mis hijos ni de otras muchas cosas ni de la vida en general ¿y eso me ha hecho sentir? bueno eso me ha hecho sentir pues ya lo he dicho antes una mierda más claro agua respira respira sigo respirando parecido bien bien ¿cuánto de mierda? de 0 a 100% me pones en un aprieto es engañarte o no bueno 72 72 vale aunque solo soy un 72% de mierda quiero estar en paz hasta ahí solo un 72% quiero estar en paz solo un 72% quiero estar en paz solo un 72% quiero estar en paz ¿hasta dónde ha bajado el nivel? 50% tengo la cintura ya venga aunque todavía estoy chapoteando en la mierda quiero estar en paz todavía chapoteo en la mierda quiero estar en paz todavía chapoteo en la mierda quiero estar en paz todavía chapoteo espérate me acuerdo ahora que hay una cosa que alguna vez me han contado hay un tío que se llama Tony de Melo había ya se me ha dicho y entonces en una de sus frases decía que hay gente que durante toda su vida está con la mierda aquí y no quiere salir de la mierda y ahora me ha acordado de esa imagen ¿tú quieres salir? hombre ya estoy hasta 50 ahora pues por eso digo que si quieres salir claro aunque no sé si merece mucho la pena ya pero bueno más vale tarde que nunca aunque no sé si merece la pena salir de la mierda más vale tarde que nunca aunque no sé si merece la pena salir de la mierda más vale tarde que nunca aunque no sé si merece la pena salir de la mierda más vale tarde que nunca respira Mira ¿Ese no quiere salir de la mierda? ¿Puede ser miedo? Bueno, miedo A ver A ver, si uno se siente mal consigo mismo Hasta el punto de todo en la vida lo he hecho Por unas creencias, por un estado de ánimo que me impuse Me autoimpuse y no he sido capaz de librarme de él Si ahora cambio y descubro Realmente todo lo que me he perdido no solo puedo imaginarlo Sino que además lo siento y lo descubro O sea, todavía Eso me va a generar más sufrimiento y a decir Dios mío de mi vida Claro Entonces ese miedo Lo bloquea Lo bloquea Claro, claro, claro Sí, sí O también puede ser una herramienta de castigo Es decir, no lo he hecho bien Pues ahora me castigo y no me permito cambiar De todas maneras, cualquier creencia Aunque me da miedo cambiar para darme cuenta de todo lo que me he perdido Bueno, deja de ser una liberación Es un miedo que sí que es irracional Porque tú fíjate, o sea, por fin Aunque sea el último día de mi vida Voy a poder disfrutar un cambio Hombre, irracional no es Porque si realmente quedan tantas emociones dentro de mí Y me pongo en contacto con ellas Voy a sentirme muy mal Entonces ¿Puedo contestar yo? Sí, sí, por favor Realmente hay dos En mi caso, por ejemplo, hay dos razones Una razón es que realmente cuando estás tan mal Primero como que no te das cuenta Pero darte cuenta bien O sea, bien ser plenamente consciente De que estás mal Y tienes que salir de ahí de ese charco, digamos Para estar mejor, ¿no? Primero no te das cuenta Porque además piensas muchas veces Que la culpa la tienen otros Ese es un problema Con lo cual, si la culpa la tienen otros Pues difícilmente tú puedes hacer algo Por salir de ahí, ¿no? Y luego hay otra Y luego hay otra razón Que es el miedo Como tú decías Porque Lo decía un día Que leí un pequeño artículo de Gala De Gala Que se titulaba El miedo Era un artículo que yo recorté Fíjate que lo tengo en una carpeta De hace mil años O sea, que eso ya me Sabía yo que la cosa iba por ahí Hace no sé cuántos Porque era un recorte pequeño Y no pone la fecha Porque no pilla la fecha del periódico, ¿no? Y decía que el miedo está Detrás de todos los sufrimientos El miedo de una forma o de otra O sea Que está detrás de todos Y aquello me pareció Que era más verdad que el Evangelio Pero luego tienes que ver Que cómo puedes salir de ahí O qué tienes que hacer Para salir de ahí Y ser consciente Y hasta que no eres Como plenamente consciente Y te das cuenta De que ha sido un capullo Y que tu vida ha sido una mierda Y que no sé qué Pues, claro Yo esos pensamientos No los había llegado a tener nunca Hasta hace poco, ¿no? Y bueno Eso es lo que te puedo decir Bueno Una cosa sí Quería recalcar Aunque yo le estoy haciendo hablar ¿Vale? No es necesario hablar De hecho Que hable No significa Que vaya a liberar mejor Porque tú puedes estar hablando De la misma historia Toda la vida Y seguir sufriendo Luego hablar No implica Liberar Pero para él hablar Sí que le parece Contactar con la emoción Y es cuando le vienen Las respiraciones profundas Cuando le vienen Incluso los eructos Entonces, claro Si yo estoy viendo eso Yo lo que le induzco Es hablar Porque eso es una vía De liberación para él Pero no tiene para qué Porque servía Para nadie más ¿Bien? Aquí lo importante es Contactar con la sensación Y aplicar la relajación Que mejor te vaya a ti ¿Vale? Dime Un comentario Yo como te veo Sentado así Así Es mala postura Yo, por ejemplo En mí No podría relajarme Con esa postura Yo para relajarme Me sentaría Me siento Con esto apoyado Tiene que haber Un ángulo de 90 Y luego las piernas Esto Es como Indica Tener la tensión Claro Estás protegiendo Con lo cual Esa postura En lugar de favorecer Tu relajación Tu soltar No te deja No te deja Porque no estás Colocado y preparado Para ello Te estás como Defendiendo De esa relajación O sea Tú mismo Sabes Con esta postura Entonces Estoy incómoda De verte Estoy incómoda De verte Porque digo No puede relajarse En esa postura Porque Estás Si tú estuvieras Preparado para relajarte Y tienes esa relajarte Y no tienes Esa postura Bien Sueltas Te colocas Collas Te tiras Le han dicho Un millón de veces A ver El lenguaje no verbal Es decir El cruzar las piernas Cruzar los brazos Como ha estado Algún momento Lo que está indicando Es que está contactando Con las emociones Bien La postura Te va a ayudar A soltar Pero también La postura Lo que hace Es ponerte Mucho más en contacto Con la emoción Luego si una persona Está alterada Y está cerrada Si tú le obligas A abrirse Lo mismo se va Porque le pones En Claro Está como vulnerable Entonces En este momento Tú vas dejando Y te fijas En esos gestos Para ver Cómo va avanzando Te lo he visto Así todo el tiempo Desde que empezó Como que no Claro No ha soltado Casi nada Sí, sí Porque su postura No ha cambiado Desde que empezó Como que no he contado Casi nada No No ha soltado No ha soltado La tensión Que tienes Y que te hace Que tú no puedas Respirar bien Este bloqueo Que tienes Porque no sueltas Y con esa postura Que te veo Es muy difícil Y no veo Que hayas avanzado En todo el tiempo Que llevamos Porque me he fijado En tu postura Y no ha cambiado Pensé que cuando te ibas Cuando te moviste Ibas a darle la patada Digo ahora seguro Que has soltado Y va a estar más flojo Y ya Vi que no Volvías a la misma En la misma posición Tienes este Y esta pierna aquí O sea Estás Eso Estás intentando Y no puedes Y ni siquiera Dándole la patada A ver Si Es un comentario Claro Que si te puede ayudar Yo te lo digo Por que te conozco Vamos Que ya nos conocemos De aquí Del tal Y como que te tengo A precio también De compañero Del curso A ver lo único es A lo mejor Te puede ayudar Un poco No si ya Si ya te digo Dejadme Dejadme un momento Que comente algo Porque si no Estoy aquí A ver Hay muchas maneras De saber si él está liberando Vale No solo por la postura Porque la postura Puede cerrarse continuamente Porque está accediendo A emociones nuevas Una y otra vez Es decir Ejemplo Más claro Una persona Contacta con una emoción Y llora Acaba de llorar Pero seguimos con el trabajo Y vuelve a llorar Eso es que no ha soltado Lo anterior No Eso es que ha accedido A algo nuevo Bien Entonces Su postura está claro Que es una postura de tensión Pero fijaros en su discurso ¿Vale? El discurso Ha cambiado radicalmente Ha sido desde una mesa Que me están mosqueando Estos dos A soy yo Soy culpable Me voy para atrás Uy De este recuerdo No me acordaba Desde hace Eso es que has abierto Una puerta Y esas puertas Normalmente se cierran Por la tensión emocional Bien Luego él Esa respiración Bien Está haciendo su propio Proceso de liberación Lo que pasa es que Tienes que contemplar Muchos ángulos Que te muestran Esa liberación ¿Vale? Y no solo es la postura Sino que también A través de lo que dice Esos suspiros Esos eructos que vienen Vas informándote De cómo va el proceso Que es importante Saberlo para ti también Porque hay un momento Que tú puedes ver Que Ay pues yo parece Que no siento nada Pero de repente Todo lo que estás imaginando Está cambiando Una y otra vez Y al principio Era muy dramático Y ahora ya no Puedes decir Pues no estoy haciendo nada Porque no lo siento Si estás haciendo mucho Porque en tu mente Van cambiando Todas esas imágenes Otra cosa ¿Qué defensas tienes tú? Que te aíslan De la emoción ¿Vale? Entonces Tenemos que ver Muchos Muchos puntitos ¿Vale? ¿Se ha asentado? Ahora está más abierto ¿Se ha asentado? Ahora está más abierto Está enganchado Está enganchado Bueno ¿Veis el proceso? Que es ir colocando Esos personajes Que salen en tu recuerdo Que puedes ser tú mismo Lo vas colocando aquí Y vas permitiendo Que salgan Esas palabras Que expresan Expresan En el sentido literal Eso que está preso en ti Lo saco fuera Es sentir la emoción ¿Vale? Entonces Esto va a permitir Que fluya Pero Si simplemente es una verbalización Sin más Si no hay ningún cambio No viene acompañado Respiraciones De No tiene por qué cambiar nada ¿Vale? Bien Otra cosa que Que cuando se ve así Lo mismo viene a la mente Porque tenemos muchas Preconcepciones De cómo es este proceso Yo he sentado aquí A un niño de 15 años Y le he dicho Dile todo lo que te hizo Bien Si no tuviese 15 años Sino que tuviese 3 También hubiese sentado El niño de 3 años Y le digo Dile lo que te hizo Culturalmente A nosotros que no saldría Pero ¿Cómo le vas a decir Al niño de 3 años A acusarlo de nada? Pero si todas esas acusaciones Ya las tienes en ti Las está reprimiendo Deja que salgan de una vez Para dejar de odiar Al niño de 3 años Que por eso Lo tienes ahí dentro Bien Dejamos que salga la emoción Hacemos las respiraciones Soltamos toda esa carga emocional Y ya no tenemos Ningún conflicto Ya el de 15 años El de 3 Y el de la edad que sea Pero si no nos permitimos Activar eso Lo que ya tenemos dentro Jamás se va a ir Bien Y esa concepción de No puedo acusar a nadie De algo malo No puedo hablar Con malas palabras Con nadie Me tengo que comer mi rabia No nos permite cambiar Que de hecho Yo intuyo que eso Además es Interesado Porque si yo te educo así Te puedo Manipular emocionalmente Porque si tú Sabes cómo soltar Toda tu carga emocional Yo hoy te condiciono Y mañana estás libre Y entonces no consigo nada Luego tengo que educarte De una manera Que no te permita Liberar toda esa tensión Y una de las maneras Es imaginando Luego si yo te digo Que puedes pecar De pensamiento Ya se acabó Eres tú mismo El que te vas a reprimir Y no te permites el cambio ¿Vale? Bien Sienta aquí A tu yo de hoy Y le vas a preguntar ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito yo? Pregúntaselo Y mira a ver Que te responde Que lo mismo te sorprende Yo tengo que decirle ¿Qué necesitas? A él Yo estoy ahí Y aquí En los dos lados Tendría que decir ¿Qué necesitas Para empezar a ser Medianamente feliz? Vale Ya lo está respondiendo Entonces ser medianamente feliz Eso es lo que necesitan Sí Sí, porque no puedo pedir más O sea, un poco solo Bien Pues entonces empezamos Bien Aunque necesito ser Medianamente feliz Quiero estar en paz 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 Sí Tengo que preguntar ¿Qué necesitas? A ver ¿Qué te dice? No puedo decir nada Porque no sé O sea, lo que necesito es Volver Morirme y volver a nacer otra vez Es lo que te he dicho antes Aunque necesito morirme Y volver a nacer Para no desaprovechar otra vez la vida Para vivir la vida Y no desaprovechar la vida Quiero estar en paz Vivir la vida O sea, esas chorradas Que a veces se dicen Ahora hay que vivir la vida Digo Pero si es que vivir la vida O sea, no es que se me juega por ahí Dale ¿Bien? Dale Aunque necesito volver a vivir la vida Quiero estar en paz Necesito volver a vivir la vida Quiero estar en paz Necesito volver a vivir la vida Quiero estar en paz Necesito volver a vivir la vida Quiero estar en paz Os veo apuntando mucho Esto lo vais a tener en la página De la Universidad Popular En PowerPoint Lo podéis descargar después Las de las clases pasadas O sea, cada clase que hacemos El vídeo lo subo Y subo la presentación también En el menú En actividades Seminarios ¿Vale? Lo que pasa que puede que no esté en la primera página Que te tengas que ir a la anterior Luego aparte tienes la página de libertad Sí Sí, sí Página web Eso Bien, pregúntale de nuevo ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué necesitas? ¿Pero qué necesitas? ¿Para qué? ¿Para ser medianamente feliz? Es decir, ¿qué necesitas para ser medianamente feliz? Tú pregúntale y sorpréndete con la respuesta Pregúntale Pregúntale a él y sorpréndete con la respuesta ¿Qué necesitas? Pero yo es que no tengo respuesta O sea, ¿qué necesitas para ser medianamente feliz? ¿Qué te dice? No lo sé ¿No te responde? No ¿Qué te hace sentir que no sabes qué tienes que hacer? Bueno, a ver, hay que partir de la base que ya no soy tan... No, 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 no No te justifiques No, no ¿Qué te hace sentir saber que tu interior, tu subconsciente, no tiene ni idea de qué tiene que hacer para ser medianamente feliz? Bueno, sí, sí, me contesta que... ¿Cómo que te contesta? Si no te contestaba No voy, ¿eh? Si no te contestaba No, a ver, pero... Pero... No, es lo que te quería aclarar Que me está contestando que tengo que seguir un poco por el camino que voy ahora Que yo creo que es un camino acertado Vale, ¿cuántas dudas tienes de que ese camino sea el bueno? ¿Cómo? ¿Cuántas dudas tienes de que ese camino sea el bueno? Dudas, eh... Casi ninguna Bueno, aunque no tengo casi ninguna duda de que este camino sea el bueno Quiero estar en paz Luego lo explico si queréis Vale No tengo casi ninguna duda de que este camino sea el bueno Quiero estar en paz No tengo casi ninguna duda de que este camino sea el bueno Quiero estar en paz No tengo casi ninguna duda de que este camino sea el bueno Quiero estar en paz Respira hondo Bien, vuelvo a preguntarle ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para ser medianamente feliz? No, no, solo pregúntale ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Nada más, ¿qué te responde? Pues que siga, que siga así Que siga así Que siga por el mismo camino Vale Si él necesita que tú sigas, es que no tiene claro que vayas a seguir ¿Cómo? Si tu subconsciente necesita que tú sigas por ese camino Lo que significa es que él no tiene claro que tú vayas a seguir por ese camino Que vayas a tener la fuerza de voluntad suficiente como para seguir ¿Y eso cómo te hace sentir? Que dentro de ti haya dudas de que vayas a comprometerte en ese camino No, es que ya estoy comprometido Sí, pero tu subconsciente lo duda ¿Cómo te hace sentir? Lo duda porque uno es... Uno no es perfecto Aunque uno no es perfecto Quiero decir en general, o sea Sí, sí, aunque uno no es perfecto y puede fallar Quiero estar en paz Aunque uno no es perfecto Quiero estar en paz Uno no es perfecto Lo defino por la serenidad Estar en paz es estar sereno Quiero estar sereno Esa palabra me encanta Bien Aunque uno no es perfecto Quiero estar sereno ¿Cuánta rabia te da no ser perfecto? No, es que ahora estoy empezando a conseguirlo Ser perfecto No perfecto, pero en fin 50% digamos Aunque solo soy un 50% de perfecto Quiero estar sereno Solo soy un 50% de perfecto Quiero estar sereno Solo soy un 50% de perfecto Quiero estar sereno Solo soy un 50% de perfecto Quiero estar sereno Vamos a preguntarle aquí A tu amigo ¿Qué tal vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito para estar sereno? ¿Qué necesitas solo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Pues seguir por el mismo camino Vamos, que sigue teniendo dudas Que sigue teniendo dudas Que no confía en ti Es que si es lo que está dejando de fumar O sea, tienes que seguir Porque si no empiezo otra vez En cuanto me fume un pitillo Pues vuelvo otra vez Que no confía en ti ¿Eh? Que no confía en ti Ya, porque todavía me ve un poco Por eso, claro Por eso te digo Que no me veo Me veo el 50% Pero si quiero llegar a un punto En el que no tengas retroceso Pues tendré que subir más arriba Aunque mi subconsciente no confía en mí Quiero estar sereno Aunque mi subconsciente no confía en mí Quiero estar sereno No se fía de mí Quiero estar sereno No se fía de mí Quiero estar sereno Vuelves a preguntar ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué te dice? Aunque tengo que seguir un poco más Todavía tienes que seguir un poco más, ¿no? A lo que quieres Aunque ya me está cansando mi subconsciente Que dude de mí Quiero estar sereno Aunque mejoraba que dude de mí Quiero estar sereno Aunque mejoraba que dude de mí Quiero estar sereno Mejoraba que dude de mí Quiero estar sereno Vale, pregúntale aquí a tu amigo ¿Qué necesitas? Bueno, ¿cómo me ves? A ver, ¿qué te dice? Te veo bien Te veo sereno Vale, dile en qué puedo mejorar ¿Eh? Dile, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? Te pregunto Sí ¿Y qué te responde? Que lo tienes un poco jodido Aunque mi subconsciente pasa de mí No creo que pueda Estoy sereno Es que a ver Hay unas edades Dale Pues vamos a cambiar la creencia Dale a los dedos Aunque mi subconsciente No cree para nada Que vaya a cambiar esto No, no le voy a convencer No vas a convencer Ni tú a él Y él es el que manda O sea, no te digo más Aunque no lo voy a convencer Estoy sereno No, no le voy a convencer Pero estoy sereno Eso Ahí, ahí Venga Una vez más ¿Qué necesitas? Bueno, la última vez A ver, ¿qué coño tengo que hacer para...? No, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo te ves? Pues te veo fenomenal ¿Tú te lo crees? Vamos a estar cachondeando Bueno Como veis Es un proceso repetitivo Bien Pero en cada repetición Estás sacando una nueva capa de información Y si no cambia Significa que ahí hay una resistencia enorme A ese cambio Bien Muchas veces intentamos forzar al subconsciente A base de pensamientos positivos De convencerme De que las cosas me tienen que salir bien Este tipo de ejercicios Es el que te pone delante Lo que está pensando el subconsciente Y da igual lo que tú creas Si la emoción del subconsciente Es superior A la que conscientemente Tú estás poniendo El gana No hay más Luego O contactamos con esa emoción Y la vaciamos Para que deje de tener fuerza O nos va a sabotear Y entonces es cuando tenemos un cambio Con mucho esfuerzo Que tenemos que aplicarle mucho tiempo Todo ese tipo de cosas Luego esta es la manera rápida De encontrar Que está ahí atascado Y poder soltarlo ¿Qué pasa si mañana? ¿Qué es lo malo? ¿Qué pasaría? Si mañana te deshicieses De todas esas cargas emocionales Mañana mismo ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría pues eso Como sería para mí Todas las tardes serían Como la que tengo después de jugar a tenis Desde por la mañana ya Respiraría bien Pasaría bien Disfrutaría de todos los momentos Del día Incluso sin hacer nada Todo maravilloso, ¿no? Bueno, relativamente ¿Y qué sería lo malo? ¿Qué sería lo malo de hacer ese cambio? Lo malo, nada ¿Nada? No O sea, ¿te demuestras que en un día Te podías haber quitado Todo el sufrimiento de tu vida? No ¿Y no tiene nada malo? ¿No tiene nada malo? Yo te lo pregunto Ah, pero es que no me lo creo Ya, ya Porque es que si te lo creyera Si pasara ¿Cómo te ibas a sentir? Hombre, yo creo que me sentiría bien O sea, yo cuando 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 me Jugaba a tenis Me he duchado Y me he dado una ceferita Y un bocadillo Y me siento bien No pienso Te lo pongo un poco más claro Resulta que Yo Empiezo a respirar Esta noche Y mañana por la mañana Me he quitado todo el sufrimiento de mi vida Y llevo cincuenta y pico años sufriendo ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Es un hombre feliz Aparte ¿Eh? Aparte de eso No Pensaría que he sido un capullo Que ya lo pienso Claro Pero es que eso ya lo pienso O sea Vale Claro Pues entonces Hasta que no me quite yo Esa sensación de menudo Vamos a hacer que dure más Porque esto no era tan fácil Claro Bien Porque Bien Esos son parte de los sabotajes Que tenemos dentro Si no los tenemos en cuenta Pues al final Es un proceso Que se va alargando Que se hace pesado Y claro Ahí ya tenemos la justificación Para dejarlo Y demostrarnos que claro Es que nosotros hemos hecho Lo que hemos podido Que es lo cierto Hemos hecho lo que hemos podido Pero nuestra mente se cree que no Que podíamos haber hecho más Por eso se está juzgando Cree que podía haber hecho otra cosa ¿Vale? Pero entonces A lo que hay que llegar A no juzgarse Claro Claro Pero solo Puede ocurrir eso Cuando has vaciado las emociones Cuando estás en calma Te das cuenta De que bueno Pues las cosas fueron Como pudieron ser Claro Esas condiciones Esa carga emocional Pero es El ahora Lo que está Poyendo en feo Lo que hiciste No Es el pasado De nuevo El que El que fija Como juzgas tú ahora también Como te han enseñado A juzgar tu comportamiento Vale Bueno pero A ver Cuando salga y lo interiorizo un poco Los niños Los bebés Hacen las cosas Y no las juzgan Las hacen Hasta que le enseñamos Esto está mal Y esto está bien Pues esto Se trata de deshacer Esa programación Es quitar la carga negativa Emocional negativa Del juicio Y por lo tanto Ya no me juzgo Negativamente Y cuando no me juzgo Pues empiezo A contemplar otras posibilidades A no sufrir Vivo la vida de otra manera Claro Porque los demás No me disparan Esa proyección Los demás Son yo Haciendo Eso Que no debería estar haciendo Claro ¿Qué me pasaría a mí Si yo hiciese eso? Los defectos Los demás Son una proyección De los nuestros O sea Cuando uno ve Esta persona Es cabezota O sea Y yo lo estoy mirando Al final Soy yo cabezota también Es ¿Cómo me hubiesen juzgado a mí Si yo fuese así De cabezota? ¿Qué me hubiese pasado a mí? Sobre todo Cuando era pequeño ¿Se tiene que trasladar un poco más a la infancia? Sí Normalmente Toda esa programación Básicamente proviene de esa infancia Pero por ejemplo En este caso Diría Si yo volviera a nacer Yo actuaría de otra forma Para que yo ahora A lo largo de la vida Y con mis años No tuviera este reconcome Que me está haciendo Sufrir Y pensar Que no aproveche bien mi vida Yo racionalizando Pienso Volvería a actuar igual Porque las situaciones Que te han ocurrido En ese momento No te obligaron a actuar así No es porque tú quisieras Sino porque te llegó a ello Y tu programación emocional Si tú volvieras otra vez a nacer ¿Tú no volverías a actuar igual que lo hiciste? Si las situaciones fueron las mismas Claro Si las situaciones fueron las mismas Volverías otra vez Pero lo que se busca es que no se casen Y por eso Pues en todo eso No hay que la culpa Y quitarte La culpabilidad Y el sentimiento de culpa Creo que es fruto De no darte cuenta Que tú has actuado De acuerdo A la situación Que te tocó vivir En ese momento Como que no tenías Otra vez a actuar así Con lo cual No te puedes culpabilizar Porque lo que se la hace Y bueno Si esa fue una Yo solamente digo Que soy de un capullo Y que le he pasado Un pasado Tú te estás culpabilizando No, no, no Os corto porque son las 8 Vale Que nos tenemos que ir A ver Importante No nos perdamos en Sentirme culpable No tiene que ver Con lo que sucedió Sentirme culpable Tiene que ver Con Con la programación emocional Que yo llevo Que interpreta Las situaciones De esa manera Si yo vacío La carga emocional Yo dejo Automáticamente De interpretar Esa situación Como mala Y como que yo podía Haber hecho otra cosa Es que me da igual Vale Luego No hace falta Darle vueltas A que yo tengo Que pensar de esta manera O es que tal No Date cuenta De como te sientes Vacíalo Y según lo vacíes Vas a pensar otra cosa Bien Luego intentar cambiar Mentalmente Lleva mucho más tiempo Porque en el fondo Lo que estás haciendo Pensando Es activando las emociones Y cuando dejas de pensar En algún momento Respiras Se va Y entonces te viene Otro pensamiento nuevo Un poco el fin De la meditación Es eso Es eso Es el mismo fin Pero la meditación Tiene la misma trampa Es decir Intentar resolver Las cosas mentalmente No lo suele hacer O cuesta mucho más tiempo Y en meditación Como llegas a ese estado De calma Si te quedas ahí Tampoco resuelves nada Y dejar que los pensamientos Fluyan Y que no te Sí Pero cuando llegas Al estado de calma La gente tiende A quedarse En ese estado de calma Y ahí no estás Haciendo nada No estás cambiando Bien Luego la meditación Ahí pierde el sentido Si tú estás meditando Para cambiar Solo cambias Trayendo nuevos Pensamientos Nuevas emociones Para vaciar ¿Vale? Luego por los dos lados Tanto del pensamiento Como de la meditación Hay que tener cuidado El proceso siempre es Contactar con eso Que me hace sentir mal Y vaciarlo ¿Bien? Pero físicamente Emocionalmente Bueno Las frases estas Que las tenéis Del otro día Veis que hay que hacer El proceso completo Para resolver Realmente los conflictos Y aunque hagamos El proceso completo También nuestra mente Nos puede engañar Y todavía dejarnos Algunos detalles Pero lo único que queda Es darme cuenta De si queda todavía Alguna emoción Que me hace sentir mal Volver a hacer el proceso Con esa emoción Y esta es una recomendación Si queremos hacernos conscientes De qué es lo que nos hace sentir mal En el día a día Podemos llevar un cuaderno En ese cuaderno Vamos apuntando Pues las situaciones diarias Que nos hacen Sentirnos un poco mal Personas Frases Resistencias Que detectamos a cambiar ¿Vale? Si luego De cada situación Persona Frase Apuntamos Qué emociones Me ha hecho sentir Qué intensidad Y qué síntomas físicos Me provoca Me resulta mucho más fácil Intentar encontrar Recuerdos antiguos En los que yo viví Esa emoción Si trabajo ese recuerdo O vacío ese recuerdo Ya En el momento actual Me molestan muchísimo menos O dejan de suceder las cosas ¿Bien? Luego es Otro proceso Que podéis llevar Que os facilita El cambio Porque si no Nos ponemos todos los días A hacer un poquito Pues al final Lo vamos dejando Lo vamos dejando Y seguimos igual ¿Vale? Bueno chicos Pues nada Muchas gracias El jueves que viene Trabajaremos Cómo conseguir Que se cumpla un deseo Cualquier cosa Que tengamos en mente Hay que ir pensando El deseo ya Tarea para ver Si no puede Tarea para ver si no puede Tarea para ver